Vamos ahora con nuestra sección de Cruz Roja, a la que estamos tan orgullosos de que todo está empezando a fluir, la gente está preguntando dónde puedo dejar mis juguetes, diferentes asociaciones se ponen en contacto con nosotros, diciendo yo también quiero colaborar, yo también quiero participar. Bien, pues está con nosotros Fina Ruiz, del Departamento de Intervención Social, Personas Mayores y Clases de Español, ETC, buenas noches. Y le acompaña Selene Blaya, Departamento de Intervención Social también y Casa de Acogida, buenas noches. Cuando yo digo Departamento de Intervención Social, ¿qué es? Pues es un departamento que se dedica, repito la palabra, a lo social. Bueno, nosotros en concreto nos dedicamos a personas mayores y extranjeros, y dentro de esas dos áreas tenemos diferentes programas. Si ves, te cuento un poco. Sí, sí, cuéntanos, cuéntanos. Vale, pues con personas mayores tenemos el programa estrella de Cruz Roja, que es la teleasistencia. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Sí, sí. Entonces, con teleasistencia domiciliaria, que llevamos muchos años trabajando con este programa, el RORCA funciona muy bien, es un dispositivo que se pone a las personas mayores, y ellos pues con solo pulsar un botón se conectan a una central de Cruz Roja y a través de esa central pues se les atiende en cualquier situación de emergencia que puedan tener. Muy bien. Y bueno, pues es un programa que cada día nos demandan más los familiares y los propios usuarios, porque es una seguridad muy buena que tienen ellos, sobre todo las personas que están solas. Claro que sí, es un miedo. Por cierto, tenemos que decir que ahora que entra el frío, que nos acordemos de esas personas mayores, que cuando les vamos a visitar parece que están estupendamente y que todo va bien, pero que necesitan un poquito más de nuestra atención, que estemos un poquito más pendientes. Y esto es una cosa necesaria, porque en algún momento no todas las personas mayores tienen redes sociales o tienen teléfono en el bolsillo o tan cerca como para utilizarlo en un momento de emergencia. Y esto sí que es una ayuda, porque no va directa a un familiar, sino que va directa a la ayuda que puedan necesitar en ese momento, si es una caída o si es cualquier otro problema que pueda surgir. Sí, y lo bueno es que para ellos es muy fácil, porque con solo pulsar un botón se les atiende cualquier tipo de emergencia, entonces no solo sanitaria, y es muy cómodo para ellos y es una seguridad que tienen a la hora de encerrarse solo en casa, o incluso aunque estén dos personas, pues también es muy útil para ellos. Muy bien. Si alguien que nos está viendo tiene un familiar en esa situación, que está solo, ¿cómo se pone en contacto con vosotros? Pues nos puede llamar por teléfono y pedir una cita al 968 46 70 85, que directamente la extensión 1 es nuestra extensión de intervención social, y una vez que nos pide cita es muy fácil, no tiene que pedir ningún documento, porque son documentos personales, datos personales, medicación y algún problema de salud que tenga más, digamos, que le pueda llevar a alguna emergencia. Y si no tiene problemas de salud tampoco pasa nada, o sea, hay gente que piensa, ¿es solo para las personas que están enfermas? No, porque es una central que te acompaña, no solo en las situaciones de emergencia, también incluye unas agendas de soledad, para aquellos que están solos y necesitan un poco de conversación y de compañía. Qué bonito. Entonces, pues es un programa que incluye varias actividades. Te dan los buenos días, te recuerdan si te has tomado la medicación, cómo te encuentras de ánimo, qué piensas hacer ese día, es un seguimiento muy bonito, la verdad, aunque parezca robotizado o frío, no lo es. No, no lo es, porque incluso desde la asamblea local nuestra de Cruz Roja también hay voluntarios que semanalmente llaman para ver cómo están, sobre todo las personas que sabemos que son más vulnerables, pues les llaman y les preguntan e intentamos estar un poco más cerca de ellos, no que sea tan frío a través de la central. ¿Otro departamento más que tenga tu departamento? Pues sí, otro programa puede ser el programa de Enredate, es un programa que es nuevo, lleva un par de años aquí en Lorca, se dirige a personas mayores también que están solas y que el objetivo es que ellos tengan una red social y participen. Se ha creado un grupo muy bueno de mayores y ellos asisten a nuestros talleres, tenemos talleres de risoterapia, talleres de manualidades, tenemos salidas, pequeñas excursiones, bueno, lo que intentamos es que no se aíslen, no se queden en la casa y que salgan y entonces pues a través de ese grupo que estamos abiertos a que se incorpore cualquier persona que le apetezca, participe, sobre todo que tenga participación social y que se evite el aislamiento y la soledad. Muy bien, y en este caso estamos viendo por ejemplo imágenes de diferentes equipos de Cruz Roja que estáis todo el día, las 24 horas del día, inclusive los fines de semana, los festivos y ahora viene una fecha que es difícil, que es cuando recuerdas a los seres queridos que ya no están y estáis ahí, vosotros, da igual el día que sea del año, siempre que os necesiten, estáis pendientes. Son imágenes muy bonitas que dicen mucho de ese acercamiento y se crea ese vínculo, como digo, muy especial. Hablamos también de la recogida de juguetes, que es de la campaña que nosotros queremos colaborar independientemente de que con esta sección vamos conociendo un poquito más que hace Cruz Roja con sus diferentes departamentos, pero las familias que quieran solicitar los juguetes, los regalos para esta Navidad, pueden hacerlo desde el lunes 5 de noviembre hasta el 14 de diciembre. ¿Cómo se puede hacer? Pues tienen que pasar por allí, por la oficina y recoger una solicitud. Ahí en esa solicitud te ponen los plazos y la documentación que tienen que traer y una vez que tengan todo cumplimentado, pues la pueden llevar allí y se van recogiendo las solicitudes hasta que llegue el momento de la entrega. ¿Se leen en Lorca somos solidarios? Sí, ¿verdad? Sí, mucho. Mucho. Es importante. ¿Cuánto tiempo lleváis las dos en Cruz Roja? Pues yo llevo 14 años. 14. Tú ya participabas en los primeros telemaratones de Cruz Roja. ¿Y tú en tu caso? Casi tres años. Casi tres años. Y esto a vosotras os enriquece también mucho, el saber que lo que estáis haciendo y realmente qué es Cruz Roja. Porque hay gente que lo identifica solo con un sector, ¿no? Y en este caso estáis haciendo mucho, mucho, mucho. Y nosotros lo queremos agradecer y por eso estamos con vosotros. Y recordamos que se pueden dejar los juguetes en Comarcal Televisión y también en el Centro Comercial Parque Almenara. ¿Cómo os enterasteis de esta iniciativa, de esta casa? Bueno, pues a nosotros nos la comunicó nuestra presidenta. Nos reunió todos los técnicos y evidentemente fue una sorpresa muy grata porque todos los años hay mucha gente, como decías tú, que es muy solidaria y que sí que lleva los juguetes. Pero esto es una forma de que se dé mucha más difusión y que la gente participe más, claro. Ya dejándolo aquí o directamente allí en nuestra oficina. Y no dando un toque esa última semana, sino que tenemos desde mediados de octubre hasta diciembre para colaborar. Muchísimas gracias a las dos. Tenemos que continuar con el programa. Enhorabuena por lo que estáis haciendo. Y dentro de 15 días vuelvo a estar con compañeros vuestros que nos cuenten aquí qué es lo que hace realmente Cruz Roja. Muchas gracias. A vosotras.